Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer el poder estar aquí con ustedes. Voy a estar discutiendo lo que son las implicaciones de CRISPR en nuestra disciplina y hacer un esfuerzo de mostrarles dónde estamos hoy. Como una breve historia, quiero decir que el editor de genomas es algo que lleva cierto tiempo y por ese motivo todavía sigue en desarrollo. En un momento hablábamos con lo que eran los meganucleases, después iniciamos con los nucleases de zinc finger y después terminamos con los talenos o como los nucleases que tienen activación de transcripción y bueno, y desde el 2012 empezamos a trabajar con CRISPR-Cas9 y CRISPR-Cas9 como un endonuclease. Se resalta porque su capacidad de enfocarse en una meta, su fidelidad, su maleabilidad y su versatilidad. Nos permite poder reparar mutaciones de múltiples bases, pero eso requiere la generación de una rotura del ADN de doble hebra que inevitablemente va a estar sometido a una reparación dirigida por la homodología o HDR que en las células somáticas van a querer requerir una planilla de ADN exógena y en el cigote seguramente requiere lo que es un alele endógeno wild type. Ahora, la rotura del ADN de doble hebra genera un mecanismo de reparación celular que se llama un mecanismo de reparación no HDR-ADN que significa NHEJ, lo cual genera que haya unas inserciones y delisiones no estocásticas que se llama ENTELS y también unos reglos y esto claro que genera un desafío para poder reparar mutaciones de base única. Generalmente podemos evitar las roturas en el ADN de doble hebra utilizando editores base, los cuales tienen la capacidad de convertirse pares CG a contrapartes TA o pares ATP a lo que son contrapartes CG. De manera conjunta, como ya lo comenté, el desafío de CRISPR más que todo es la eficiencia en la edición, la especificidad de la edición y la uniformidad de la edición, lo cual nos lleva a lo que es la edición de la línea germinal humana y lo que es nuestra disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la edición de la línea germinal humana? Bueno, el objetivo es, claro está, el poder prevenir lo que son enfermedades monogénicas discapacitantes o que afectan la vida, lo cual se llama una edición de la línea germinal remedial. Esto también es algo que se ha descrito como la conversión de azar a elección. Esto, claro, es un objetivo grande, lo cual en un principio podría evitar que la humanidad tenga la cicatrización homogénica. Generalmente, ¿cuál es el universo que tenemos en mente? Claro que nosotros no tenemos en mente el editar todos los 10,000 o más trastornos monogénicos humanos que actualmente están en el OMIM, Dime and Dillian and Heritage Man. La idea es enfocarnos en editar enfermedades adecuadas, tales como situaciones peri o postnatal, donde las terapias médicas peri o postnatales no son factibles, donde la edición somática peri o postnatal es inefectiva o cuando el PGD es inútil y, de hecho, permite un complemento de emprión muy limitado y cuando el alel blanco es altamente penetrante singular y la idea accesible a CRISPR, idealmente. Si nosotros nos preguntamos el día de hoy, ¿cuál es el estado del arte? La respuesta tendría que ser nascent, naciente, y ahora regreso a este punto. Pueden pensarlo como tan cerca, pero la veis tan lejos. La historia de nuestra disciplina inicia el 18 de abril del 2015, cuando en las páginas de Protein Cell, el profesor Juan de la Universidad de Sun Yat-sen publicó un artículo donde él trataba de editar el cigote humano o los cigotes trinucleares, los cuales no serían viables y no serían transferibles. Él se enfocó en el gen beta-globin y logró alcanzar una eficiencia edición baja, una especificidad de edición mínima y una uniformidad de edición limitada. No fue un éxito muy científico. Sin embargo, dado que fue algo tan nuevo, Nature sí lo incluyó en su edición de las 10 personas que importan este año, que fue publicado el 17 de diciembre del 2015. Dos años después, la Academia Nacional de Medicina en los Estados Unidos publicó un informe que se llama Human Genome Editing, Science, Ethics and Governance. Y aunque no generó muchas recomendaciones clínicas, sí permitió que los ensayos clínicos e investigativos, pero solo para propósitos de poder tratar o prevenir enfermedades o discapacidades graves, si solamente sea un sistema de supervisión muy estricto que permite limitar el uso a criterios específicos. El 24 de agosto del 2017, el primer artículo significativo se publicó en Nature del Laboratorio del Dr. Shugrat Mitalipov de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon. Allí, el doctor se enfocó en el gen sarcomero, el cual genera una cardiomepatía que, como ustedes saben, es incurable y es amable al cuidado sintomático y general termina con muerte súbita. Bueno, al editar los zigotes 18 horas después de la fertilización, el Dr. Mitalipov reportó una eficiencia en la edición del 67% y una tasa de mosaicismo del 24%. Bueno, al editar el zigote durante la fertilización, el Dr. Mitalipov reportó una eficiencia en la edición del 72% y una tasa de mosaicismo del 2.4%. Mucha mejora. Los intels se vieron en ambos casos. El Dr. Mitalipov pudo concluir que la edición zigotica durante la fertilización mejora la eficiencia de la edición y la unificidad, si no la especificidad, pero que la optimización futura se requeriría si se va a hacer una aplicación clínica. Inmediatamente después de la publicación, varias críticas se salieron en las páginas de Nature en el 9 de agosto del 2018. Uno de esos debatía que la reparación interhomóloga en huevos humanos fertilizados, pero seguramente no ocurrió, y comentarios adicionales también fueron publicados. Esencialmente, la crítica se enfocaba en las preguntas, ¿será que la reparación interhomóloga que se dice que se hizo, de hecho, se llevó a... ¿Será que las eliminaciones de Chris Pitt, o será que pasaron por alto la pérdida de heterocicla, y será que la espera de un homosegótico wild type ha sido documentado? Por tanto, el artículo generó varias incertidumbres que tuvieron que ser resueltas posteriormente. El año pasado salió un informe de otra comisión, y esta vez una comisión que incluía a la Academia Nacional de Medicina y también la Academia de Ciencias del Reino Unido. Y esa comisión hizo varias recomendaciones clínicas. La primera es que no se debe intentar establecer un embarazo con un embrión humano que ha sido sometido a edición genómica. Por tanto, aún no estamos listos. Por tanto, hay que decirlo. El otro comentario es que el uso clínico de HHG debe precedir de manera incremental. Se debe hacer poco a poco. El uso clínico de HHG debe estar limitado a enfermedades monogénicas graves, y el uso clínico de HHG debe garantizar una eficiencia de edición impecable, especificidad y uniformidad, así como dupleoide y también un desarrollo embriónico adecuado. La verdad, un informe que generaba bastante caución, y eso fue lo que hizo la comisión. Como para afirmar las recomendaciones de la comisión, este otro artículo se publicó más adelante, el 10 de diciembre del 2020, en Cell. El artículo provenía del laboratorio del Dr. Dieter Egli en la Universidad de Colombia, el cual estudió la edición de los embriones humanos. La conclusión principal es que los DCBS no reparados persisten y generan pérdidas cromosómicas. De hecho, generan pérdidas cromosómicas cuando no se reparan, y que los efectos de COS-9 generan indels, así como pérdidas cromosómicas. En otras palabras, el impacto de CRISPR en el embrión humano hasta la fecha, produce cambios genómicos significativos hasta poder llevar a una pérdida total de cromosomas, lo cual, claro, sería inaceptable, intrabajable, y algo que necesita resolverse. Hay otros artículos que también han sido publicados en un servidor que lidia con los riesgos asociados con la edición de embriones humanos con la tecnología actual. Uno es el trabajo de Kathy Naya Khan, del Reino Unido, y otro fue el doctor del Dr. Vitalikov, de Oregon. Ninguno de estos artículos ha sido revisado aún y o publicado, o por lo menos no hay un registro público de estos artículos. Así que, para resumir, el HHGP basado en embriones y que tenga pasado clínicamente es poco probable. Sin embargo, el HHGP basado en gametos, utilizando huevos derivados de células madres cultivadas o esperma, pueden ser la ruta a seguir en un futuro, porque puede permitir un entorno mucho más controlado, porque no estaremos trabajando con un embrión, sino con un gameto, un gameto que se cultiva en un plato de los cuales se pueden derivar múltiples platos, y por tanto, el control de la calidad puede ser hecho de manera efectiva. Así que, muchísimas gracias por su atención en este momento, y yo espero poder tener una conversación adicional con ustedes. Muchísimas gracias.